Nuestro país tiene un gran problema, que es la derecha que tiene. A mí me gustaría, yo soy una mujer de izquierdas, soy una mujer progresista, soy galeguista, en fin, comprometida con mi país y comprometida con la solución de los problemas de mi país. ¿Qué me gustaría? Pues desde una posición divergente en términos ideológicos, tener una derecha que estuviera a la altura de los problemas de España y que fuera democrática. Y creo que el señor Casado tiene un gran problema. La foto que va a propiciarse en Colón es una foto que le perjudica enormemente al señor Casado, pero que es una mala foto para el conjunto del país. ¿Por qué? Porque en esa imagen, en esas mesas petitorias, solo cabe el señor Casado y el señor Abascal con lo que representan. Pero la mayoría social queda fuera de esa foto. Bueno, pues yo qué quiero, quiero un país en el que quepa todo el mundo, en el que tengamos, bueno, miradas diferentes, poliédricas y quepamos todas. Y sepamos entendernos, porque esto son las sociedades contemporáneas y además modernas. Y a uno le puede gustar la música clásica, al otro el jazz o el rock and roll o el pop o la música indie. Pero todos nos tenemos que entender. Por tanto, el problema que tiene nuestro país, y esto no es de ahora, lo que pasa es que ahora es mucho más visible, porque están secuestrados además por una facción de la extrema derecha. Entonces, es la derecha que hemos tenido, que esto no es nuevo. Recuerden, dejemos caer España, que ya la vamos a recuperar nosotros. Esto siempre es lo mismo. Con una derecha, insisto, que no es democrática. Y que, por favor, y ahí digo... ¿Está diciendo que el PP no es democrático? El PP, cuando el señor Casado, como yo he visto, ha cuestionado la legitimidad de este gobierno, incluso recuerdo aquella sesión de control en la que aún no había arrancado el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y se nos estaba tildando de dictador y demás, son afirmaciones muy gruesas. ¿Es un partido democrático? Claro que lo es. Yo lo que le pido al Partido Popular es que esté a la altura de su país.